Amigos, amigos, bienvenidos a todos, a nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con nuevo vídeo de K-Droid, después de lo que pasó en el último vídeo, ¡pum! ¡Qué magnífico! Conseguimos un montón de cuchillos fake, con la única intención de cuando nos den la beta del CS2 en la cuenta principal, pues lo podamos disfrutar. Pero hay un detalle muy importante, es que ya sabéis que he adelantado un montonazo de vídeos para irme de viaje, y resulta que como estaba haciendo directos, pues estaban viendo cosas que iban a pasar como en dos semanas. Los he tenido que guardar todos aquí, inventario oculto, aquí están los seis cuchillos que me saqué, pero voy a hacer una cosita, y va a ser depositar aquí los cuchillos fake que tengo, para verlos todos juntos, me hace ilusión. ¡Wow! A ver, esto va a ser muy bonito de ver, ¿eh? Vamos a buscar, recuperar objetos, por calidad, mirad qué maravilla, ¡wow! ¡Hidris, hala, tienes casi todos! Me faltan los tres más caros, que serían... Bueno, mira, vamos a rezar que el fake ha pasado al M9 Bayonetta, me gusta. Estos tres son los tres cuchillos que me faltaría conseguir, es una locura, ¿eh? Recordaros, amigos, que en la descripción del vídeo tenéis Keydros, y entráis a Keydros desde el enlace, os van a dar un 10% extra de bonus de depósito, con el código POKER, con cualquier método de pago. Por favor, jugar con responsabilidad y no hagáis el puto subnormal. Dicho esto, lo primero que voy a hacer es fundirme los 180.000 puntos y voy a hacer la soñada, que no va a ocurrir, obviamente, pero bueno. 180.000, 67 pavos, es que han bajado un poquito la cantidad, la verdad. Es que no me llegan ni al 1%, tío. ¿Y puedo meter estos dos? 1,03. Os lo llevo diciendo un mes y medio, el día que pase, mi cuenta chetada de Keydros. Bien. Bueno, por otro lado nos vamos a fundir el oro también, vamos a hacer una batalla súper loca, objetivo del día de hoy. Como principal objetivo, no palmar el dinero. Eso me parece interesante. 5.600, creo que había una caja de 5.600. Hostia, me quedo pelado de oro, me gusta. Y ahora vamos a actualizar otra vez con 6,65. Solo llega a 600, ¿no? Hombre, a ver, porque si quito esto y busco Fade, también están los guantes que no me importaría para nada tener. Más que nada por conjunto, están en Field Tested, 423. 1,41. No va mal, ¿eh? No va mal, chiam. A ver, en directo estos días han pasado cosas. Tanto han pasado que he perdido una pasta de locos con la caja Pierce. Vamos a crear la primera batalla. El problema de la caja Pierce es que es bastante cara, pero podemos crear una de 225. 4 jugadores... No me lo puedo creer. Han quitado el modo de juego de Underdog. ¿What? Estos cambios de última hora a mí me duelen. Vamos, Pierce, por favor. Explótame. Esto puede costar 250. 150 Field Tested. Vale, bueno, te lo agradezco. 15 pavos. Estamos en la mierda. ¿Me vas a pumpear o no, Pierce? Ok. Bueno, la M4 no es ese. Voy el tercero como poco. Tercero, literalmente. Madre mía de mi vida, tío. Esta caja, os lo prometo, me odia. No me lo creo. ¡Vale! ¡Por ocho pavos! ¡Vamos! ¡Hala! Qué pumpeo más guapo, ¿eh? Qué maravilla en la última, por favor. Mira, aquí están. Tienes que ir lento, puto. Nos los llevamos. ¡Vamos! Bien, ¿qué más nos falta de Fate, realmente? ¿De Fate yo juraría que tengo todos? Ah, no. Me falta el estileto. Me falta el Bowie. No me lo puedo creer. El survival knife timing. O sea, me falta esto. No puede ser. Sí que puede ser, ¿verdad? Es que lo voy a palmar. Va rápido. ¡Frena, frena, por favor! No me lo creo, tío. Es que sabía que no debía. Me cago en mi madre. Vamos a crear otra. No creo que vuelva a pumpear, pero me la voy a jugar. Súmano el bot. Se acaba de palmar literalmente todo lo que habíamos ganado en la primera batalla. Esto es increíble, tío. Literalmente, dos upgrade a la puta mierda. Pierce. Esto es muy caro ya. Ya va ganando, tío. Esta caja es muy, muy gambler, ¿eh? Que sí, que me puede soltar a un carambit y nos vamos a la estratosfera, pero la probabilidad es lamentable. No me lo puedo creer. O sea, me faltan un huevo de fate. Tantos fate hay. No tiene sentido, ¿eh? Mira, si hubiera postal que menos, pues iría palmando igualmente. Por favor, dame el bayonet a gama Doppler. Hazme vivir, yo que sé, disfrutar de este magnífico opening del día de hoy. No lo estoy pasando muy bien, ¿eh? 1050. Wow. Venga, a la puta mierda. No me ha dado nada, ¿eh? Literalmente nada. Voy a crear la misma. Summon all bots. Está creada. Aunque ponga una caja, realmente son cinco de Pierce. Esta caja, de verdad, está muy bien. El problema es que contra cuatro, pues tienes que pumpear el que más. Y siempre hay alguno que pumpea como un mono. Los Emerald estos, Hydra Globes, 131 pavos. No me preocupa, cualquier cuchillo cuesta más. Pero me empieza a preocupar porque literalmente tiene que dar el cuchillo. Si no da el cuchillo, no vamos a ganar. Cuidado con este. Se ha pillado dos relativamente decentes. Lleva tres relativamente decentes. Creo que está bastante bien. Que te relajes un poco, máquina. Vamos, Pierce, por favor. 100 pavos. Se me han ido ya la estratosfera. O sea, necesito literalmente algo de 200 pavos para ganar. Me voy a la mierda, ¿eh? Madre mía. Hostia, esto me hubiera venido... Hubiera entrado fresco, ¿eh? Crear batalla de K-Drop. Madre mía. Tres player, privado, crear batalla. Amigos, estamos en all-in. No me lo puedo creer. Vídeo cortísimo. Madre mía, la liada de los Ugrade. Si es que ¿por qué lo hago en Ugrade? Por favor. Hostia puta. Esto me acaba de poner bastante cachondo. Botlio, por tu madre. Siempre me lo has hecho. Dale una mierda, dame algo gordo. A mí, 100 pavos. Bueno, de momento estamos por delante. Le saco bastante, pero no lo suficiente. Cuidado, que este lleva 133 también, ¿eh? Vale. Mientras le va sacando a este, me renta. Nada, me ha recuperado tres pavos. Me la pela. Me puede recuperar tres pavos. Por K-G no pasaría nada. Vamos, Pirs. Factor iniu. 25-25. Es un empate técnico. 432 pavos llevamos. ¡Bum! ¡No me lo creo! ¡Me he de mal wear, hijo de puta! Ya está. Es nuestro. 100% pumpeales, pumpeales infinito. ¡Bum! ¡Ok! ¡Ok! Me acabo de poner bastante tozoronto, ¿eh? M4 en ese premio stream, 186, 132. La caja de Pirs es una locura. ¡Hostia! ¡Qué petardazo me ha soltado! ¡Qué petardazo me ha soltado! Pumpeales a muerte, tío. ¡Eh! Que la caja cuesta 675 y el que menos lleva 635. Hemos sacado casi todos profit. ¡Qué locura! 3K. 3.800. Cuando todo pintaba mal, ¿eh? Cuando ya estábamos literalmente en el all-in. Me la podría jugar y podría salir bien. Es un 69. No me lo puedo llegar a creer, ¿eh? ¡Frena, frena, por favor! ¡Frena! ¡Vale! ¡Vamos! M9, bayoneta, fate. Let's go. Tenemos uno de tres. Esto ya lo que hace es cubrir los gastos del vídeo y más. O sea que literalmente voy ganando todo esto. Me faltan un huevo de cuchillos. Es una locura la cantidad ingente de cuchillos que hay. 3.206 pavos. ¡Guau! ¿Y este? Madre mía. Ah, no llego. No llego. Es un 42%. A ver, ¿es verdad que podría quitar el estileto? ¿Y podría quitar? ¿Cuánto me queda? Me quedan 15 pavos. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, vamos a ir de poco a poco, sí. Vamos a quitar armas. No me puedo jugar todo a un upgrade cuando acabo de ganar una. Y el Bowie, 40. Vale, ¿y si le meto otro? 80. Y si le meto este, 73. Va de puta madre. Sí, sí, va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Ok. Vale, Bowie. A ver, hemos ganado 120 pavos. Tampoco hemos ganado mucho, pero... Se agradece. Tenemos dos. Dos pedazos de bestias. Va bien también. Va bien también. Patina, por favor. Patina. ¡Vamos! Mira, los upgrade de antes, que me ha reventado ahora. Toma, pa' ti. Tenemos 4.670 clonchos. Aseguramos. Vale, si actualizo la página, me quedarán solo 770, que podemos vender todo. Super worth. Chavales, su... Hostia, M9 Bayoneta Feid. Cuidado, bicharraco. ¿Qué es eso? Bueno, ya sabéis que yo soy un tío empírico y de vez en cuando está bastante bien saber qué cojones significa esto. Polaco, úlcera de lactoma. Tócate los cojones. Madre. Esto es un pedazo de ostión espectacular, ¿eh? Que son casi 3k de puto cuchillo. Acept 3. Y vamos, amigos, a counter, porque tenemos 3 cuchillos nuevos de la zona fate. Uno de ellos de los importantes, que eran los que más miedo me daban. Aquí está. Qué poquito fate tiene, tío. Es que el M9 Bayoneta siempre tiene muy poco, pero está bastante guapo, la verdad. Y el Bowie. No me lo creo, tío. Estamos haciendo un poco locuras, pero están saliendo bien, ¿eh? Por más reciente, miramos el Fluad. 0,05 reventado. Este se veía bastante guay. Me ha parecido verlo bastante guay. En 0,03, 0,026. Y el último es el Bowie, que creo que es el mejor de todos. Incluso me atrevería a decir que hay un 0,01. 0,03, ¿what? Pues se ve de puta madre. Y esto lo vamos a depositar aquí. Por más reciente, los tres, que nadie los vea. Y tenemos, queridos amigos, en contenedores y más. Si le vamos a buscar objetos, recuperar objetos. Todos los fate. Guau, qué guapo, ¿eh? Diréis, ¿qué nos falta? Nos falta, nos falta un huevo y medio, tío. Vamos a ver literalmente el dinero que debería ganar algún día para pillar. Vale, el resto los tenemos. El estileto pica mucho, ¿eh? 8,270. Se me acaba de ir el mundo. Se me acaba de ir el mundo. Hostia, este reto es muy jodido, ¿eh? Este reto de pillar todos los fate. Además, son cuchillos que realmente me gustaría guardar, como aquella colección que pumpeé. Me molaría. Pero literalmente nos queda todavía por ganar casi 10.000 dólares. Hemos hecho un all-in de psicópatas que ha funcionado. Vamos a ver el segundo. Usemos la cabeza, tío. 3, yo qué rollo así timidillo. 4, no, 5. Son 200 pavos, 197. 4 player privado. Dudo que me pumpeé. Pero bueno, después de todo lo que habíamos palmado en la caja de Pierce, oye, agradezco que me haya pumpeado. Ya era hora. La caja Joker lleva tiempo sin darme nada decente. Que no confío, por eso le he metido 200. Si hubiera confiado, le hubiera metido más. Pero da igual lo que pase. Es que literalmente da igual lo que pase. Ahora estamos ya buscando la suerte minimal guard, por favor. Oh my god. Que no me la hagan. Solo pido eso. Me conformo con lo que me acabas de dar. Te lo prometo, ¿eh? Me conformo con el precio total de la batalla. Aunque no des nada más. Es que como les dé un cazador así algo decente. Me pueden mandar a la puta mierda. Y son las que pican. De verdad que son las que pican. Dame 4 a 4. Asimov o alguna VP random. Madre mía de mi vida, tío. Bueno, lo hemos ganado. Vale, tenemos cosita, ¿eh? 665. Vale, de momento lo que vamos a hacer es un contrato con todo lo que es ponzoña. Que no hay poco. 220. Esta ha sido la de los puntos. Y esto también, para adentro. ¿Y dónde está? Ah, porque cuesta más, ¿no? 111. 129. Me gusta. Tío, ¿y si me guardo esto para un próximo...? Sí, mira lo que te digo. Vamos a esperar la batalla. Dicen que la paciencia es una virtud. Vamos a comprobarlo. Amigos, la virtud la tenemos. Ahora toca tener un poco de suerte, hostia. Vamos, Pouk. Verga. Tanta espera para comernos una buena polla. Mañana tenemos cita en el canal 5 de la tarde. Vídeo de Keydrop. No voy a intentar pumpear. O sea, me conformaré con no palmar. De verdad. A ver, que veníamos de palmar mucha pasta. Veníamos de palmar mucha pasta. Ojo a todo esto, ¿eh? Ojo a todo esto. Esto fue una palmada espectacular. Esta ha sido la primera de hoy. La hemos ganado. La Cobra. Que es la Free. ¿Por qué me sale aquí tan abajo? No lo entiendo. Hemos palmado dos más de Pierce. Luego ha venido muy bien. ¿Sabéis qué daba por hecho que íbamos a palmar todo? Esta ha sido muy goto. 197 pavos. Pero es que esta 675 nos hemos ido a los 4.000 casi. Goto. Bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo. Por favor, jugar con responsabilidad. Nunca sigáis mis pasos. Descripción del vídeo. El link a Keydrop. Código Póker. Como siempre, lo podéis utilizar infinitas veces. Así que, que nos sirva como incentivo de, bueno, voy a depositar infinito. Y también tenéis el sorteo que espero que no haya terminado. Siempre lo digo. Pero bueno, el buen editor seguro que si ha terminado, pues os pondrá ya terminado. Así que, os quiero mucho. Nos vemos esta noche con un nuevo vídeo de zombies para los dormilones. Y mañana por la tarde os quiero presentes aquí a las 5 de la tarde. Porque haremos algún tipo de locura. ¡Suscríbete al canal!